Bueno, vamos a recibir con un aplauso a Martín Pepa, ex gran hermano. ¿Cómo estás Martín? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. No sé si me escuchan bien, pero espero que sí. Te escuchamos muy bien, te escuchamos muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo el gran hermano ahora, la eliminación de Damián? Contanos tu mirada. No, la verdad que obviamente como decían ahí tus compañeros en el panel, él me parece que era bastante prediscible esta eliminación. A mí puntualmente, de todos los reingresos que hubo de gente nueva a la mitad del programa, Damián es como por ahí el que menos me atrajo a nivel de participante, ¿no? A nivel de jugador y demás. Creo que el resto se fueron integrando mucho mejor. La mejor que se integró inclusive en el juego me parece que es Virginia. Porque es muy difícil el gran hermano entrar en la mitad del programa. O sea, por ahí uno lo ve como muy sencillo, pero para uno que estuvo adentro, cuando las personas entran a la mitad del programa tienen muchas chances de irse. Entonces, la verdad que esta eliminación me pareció bien. Y yo estoy contento cada vez que se va alguien de la casa. Porque en este gran hermano estoy esperando que salga mucha gente. Hay mucha gente todavía dentro de la casa. Y todavía, justamente eso hace que por ahí, si ven, hay grupos definidos, hay participantes. Obviamente, yo me gusta mucho el juego que hizo Furia porque lo hizo desde el primer día. Y después me gustan particularmente otros jugadores también. Pero sí es necesario que ya gran hermano, ¿viste? Haya un poquito menos de gente dentro de la casa. Porque ahí es donde realmente se empiezan a ver placas mucho más fuertes. Entonces, todavía las placas son multitudinarias, con muchas posibilidades de elección. Y obviamente ayer también se vio algo que no sé si pudieron ahí ver. Que fue el tema de que primero salió Furia y después Coti, ¿no? De la placa. Que un poco también se empieza a armar como ese y de vuelta. Y gran hermano obviamente metió a Coti para que sea como esta contracara. Bueno, qué análisis completo, ¿eh? Facu, ¿qué decías? Le quería preguntar a Martín, si vos hubieses tenido la posibilidad que tuvo Manzana, que fue quien sacó al chino de placa y lo puso a Darío. Vos que, en su posición, ¿qué estrategia hubieses usado? No, no sé. A ver, eso... Yo te puedo hablar de afuera y lo único que te puedo decir es que cada vez que se va un participante que no sos vos, vos estás contento. No siempre las placas ni las votaciones y demás, sobre todo cuando hay un personaje muy fuerte como en el de Juliana, suelen armarse y demás. Pero la realidad es que como participante, como es participante y como jugador, obviamente siempre tenés que ir eliminando eso de sacar al fuerte o por ahí, es así. Mira, si vos, todavía hay tanta gente dentro de la casa, por eso yo lo remarco, que todavía tenés que sacar a personajes que no son tan fuertes. ¿Entendés? Que vos ya sabés que van a salir. Entonces, vos hoy no podés andar quemando participantes o ponerlo en placa porque quedó demostrado que las placas van a ser mucho más fuertes cuando van al final del programa, no en la mitad del programa, ¿entendés? Entonces, hoy por hoy, por supuesto que Manzana, obviamente, no, no, podría haber subido a partir, no sé. Pero la realidad es que ahora tenés que sacar a la gente que no corta ni pincha, vamos a decirle por todas. Ay, va, para entender. Justo te iba a decir, a ver, traducímelo para que yo, que no lo entiendo tanto, lo entienda. ¿A quién hay que sacar ahora? Haceme como, haceme un listado de, no sé. No, bueno, pará, porque ahora no tengo, necesitaría tener el panel de todos, pero sí tratar de sacar a los que por ahí no están jugando tanto, ¿entendés? Porque lo que realmente apasiona a este gran hermano es justamente el juego. A mí sí me interesa ver las placas con Martín, con Furia, para ver ese timing, porque sí es cierto que Furia tiene muchas chances de ganar este juego, pero va a tener que competir contra ella misma, ¿no? Que es la parte más difícil de gran hermano, saber ganarlo en la última parte, sobre todo sin haber salido, ¿no? Porque en este gran hermano, por ahí, mucha gente lo compara con el gran hermano del que estuvimos nosotros, que ganó Cristian U. Ah, claro. Pero la realidad es que Cristian salió y volvió a ingresar, entonces eso es mucha ventaja para el jugador. Por eso a mí me gusta tanto Juliana, porque puede interpretar el juego, más allá de que está muy confiada y que, te repito, todavía falta mucho. O sea, falta muchísimo. Igual, ponele, ¿cómo la ves a Coti? Por ejemplo, Coti que entró y les empezó a tirar a muchos tips de cómo... Perdón, Coti viste que empezó a tirarle a muchos tips como para hacer estrategias, que el arroz en la taza, que el humo en la... ¿Cómo lo ves eso? Mira, a ver, tengo como sensaciones encontradas. Cuando empezó este gran hermano, me preguntaban qué haría yo y yo dije, yo en este gran hermano meto a Coti de vuelta, porque siempre me pareció una buena participante de gran hermano, una generadora de contenido no así tan buena jugadora, porque, digamos, podés saber de gran hermano, pero jugarlo es llegar a la final. Y si me preguntabas quién jugó mejor, el gran hermano pasado, y Nacho jugó mucho mejor que Coti. Más allá de que Coti se convirtió en un personaje que, ojo, a mí me gusta como personaje. Me parece, no tengo nada contra Coti, me parece una piba, de hecho la conozco de antes, a través de una persona en común que tenemos por trabajo. Pero sí, la verdad, no me gusta que un participante reingrese a jugar. Escucha, ¿qué es lo que no te gustó del juego? ¿Qué decís que no es buena jugadora o no fue buena jugadora? ¿A qué te referís? Salió contra Ariel en la edición pasada, contra un participante que ingresó en la mitad del programa. ¿Entendés? Gran hermano hay que jugarlo hasta el final. Vos podés armar estrategia y demás. No digo que sea una mala jugadora ni nada. Digo que no me gusta, no la pongamos como la que más sabe el juego cuando la sacaron a la mitad del programa año pasado. Claro. ¿Entendés? Entonces, gran hermano hay que jugarlo completo. Y en este gran hermano, ¿quién es de las mujeres? Porque, a ver, te lo voy a separar así para no quedarnos en uno solo. Identificar. De las mujeres, ¿quién es la mejor jugadora? Y de los varones, ¿quién es el mejor jugador? No, no, no creo que haya que separar así, pero a ver, obviamente, Juliana está, Juliana está, Juliana, Furia está pero por encima desde el día uno, que eso es lo que yo siempre recalco en el programa que voy. No es que llego, ay, vamos Juliana, porque el fando de Juliana después me tira buena onda. A mí, la verdad, me da igual eso. Pero a mí me gusta Juliana porque tomó una estrategia y dijo, voy a jugar desde el día uno y se arriesgó y sigue jugando. Y si vos mirás lo que hizo desde el día uno hasta hoy, es más o menos lo mismo, ¿entendés? Y todo el tiempo está pensando qué hacer de contenido, qué hacer en el programa, cómo quedarse. Y por supuesto que tiene el fandom atrás. Pero bueno, el resto de la gente y el resto de los participantes sigue quedándose con el tema valores, moral y todo. Y la normal no es un concurso de valores. Bueno, pero pará, yo quise separar a mujer varón, la verdad que podría no haber separado a mujer varón, para no caer en que furia, y dale con furia, furia, furia. Pero de los chicos. Hay otros participantes fuertes, Martín, el chino. Martín, el chino, me parece un participante que va a ser difícil de sacar dentro de la casa. Es decir, que lo veo en una posible final inclusive. Bautista se podría convertir en un muy buen aliado para furia si sigue, ¿entendés? Un poco interpretando un poquitito más el juego. O sea, hay jugadores fuertes. Aún Virginia, Virginia es una jugadora muy fuerte de la casa. Virginia es la mujer más grande que tiene la casa y no te olvides de esa parte. ¿Entendés? Porque se integró al grupo y genera mucho y a la gente le gusta mucho a Virginia. Va a ser otro jugador que va a ser difícil de sacar a gran hermano. Porque la placa de Virginia son placas que van a ser como generadoras de rating, ¿no? Como que en una novela, viste, que en las novelas cada tanto muere alguno que es importante. Ah, 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 claro, claro, tenés razón. ¿Qué decía Paco? Yo le quería preguntar a Martín porque recién decía que el gran hermano hay que jugarlo hasta el final. Entonces le quiero preguntar, ¿cómo explica la victoria de Marcos el año pasado? Porque a mi entender fue uno de los que menos jugó. Es que ese es el error de cualquier persona que piensa que gran hermano es todo el tiempo armar estrategia y jugar, pero ¿qué legitima a un jugador en gran hermano? ¿Qué es lo único que sabés que legitima a un jugador en gran hermano? Ni idea, ¿qué es? Quedarse dentro de la casa. ¿Entendés? Eso es lo que te legitima como jugador. Si vos adentro de la casa haces una estrategia donde tus compañeros no te quieren sacar y llegás hasta la final y la gente te busca, ya está, ganaste gran hermano y hiciste la mejor estrategia que lo ganaste. Lo jugaste y lo ganaste. Y el que dice, no, eso es una planta, no hizo nada, que este tipo de otro, andar, llorar a la iglesia. Marcos ganó gran hermano, te guste o no te guste, hizo su juego y hay algo que decir. Nunca modificó cómo entró hasta cómo salió. Y eso te da la pauta de que claramente la gente cuando agarra a un personaje se lo queda y si ese personaje se mantiene como es y que es muy difícil, porque esa es la parte más difícil del juego, mantenerte como entraste hasta cómo saliste. Y a Julia la ves que se mantiene. Perdón, Marcos no jugó, la verdad que para mí no me parece que no jugó, porque llegó a la final y la ganó. ¿A Julia la ves que se mantiene? ¿Cómo? ¿A Juliana la ves que se mantiene? Yo creo que sí, obviamente es su personaje, digamos, su forma de ser y lo que ella detectó que sirve y que no sirve, obviamente que es difícil de sostenerlo tanto tiempo, ¿entendés? Porque el peor enemigo, la peor enemiga de Juliana es Juliana misma, ¿entendés? Entonces, en este juego, porque es muy difícil en esa intensidad, pero la verdad que lo está llevando súper bien, por supuesto que, para que ustedes entiendan, cuando uno pasa una placa, no sé, te toca pasar una placa, te toca pasar dos placas, a la tercera placa te sentís que sos diosa dentro de la casa. Por eso yo entiendo muchas de las cosas que ella dice, ¿entendés? Y de la seguridad con la que habla y demás, porque realmente, ¿entendés? Ella interpreta y no nos olvidemos que nunca salió de la casa. Nunca salió, nunca pudo ver en detalle qué es lo que a ella le afecta, qué es lo que no y demás. Y la gente que compra furia va a salir con furia, o sea, es así. Y pero no es aburrido ya, entonces, este, como que va a ganar furia. ¿Para qué lo seguimos? Pero gran hermano, ahí voy, voy a eso justamente. ¿Para qué lo seguís? En una novela ya sabés que la protagonista es Katherine Fulop y que Gabriel Corrado es el protagonista y que los dos van a terminar juntos. ¿Y para qué la mirás? Porque justamente querés ver la historia, querés ver cómo se desarrolla. ¿Entendés? Y esto es exactamente lo mismo. Si gana furia o no gana furia, son dos mangos aparte. Yo creo que está más cerca de ganar que no, pero la final, no se olviden de que los votos se emparejan mucho. Las finales de gran hermano nunca son ganadas, pero por un abismo. Siempre son bastante peleadas. Nunca se olviden de eso, ¿entendés? Entonces puede llegar el día de la final y furia quizás tiene una mala semana y puede perder la final. ¿Entendés? Porque la final cambia todo, absolutamente todo. Exacto. Clarísimo, ¿eh? Un aplauso, Martín. Te agradecemos muchísimo, la verdad. Otro día te vamos a invitar otra vez porque la tenés recontra. Te agradezco muchísimo y te pido disculpas por, ahí estaba Oliver, pobre, tratando de conectar conmigo, pero bueno, tengo unos días, mucho laburo, por suerte, no me voy a quejar, pero bueno, que tengan linda semana. Todo perfecto. Gracias, Martín. Un beso. Nos vemos pronto. Gracias. Dale. Muchas gracias. Hasta luego, un placer. Bueno, qué interesante.